Música Música No son tiempos de lucha que estamos viviendo Son momentos de historia Y van a definir El rumbo y el curso de nuestra historia De nuestra nación Y yo pienso que hoy, verdad La gente está despertando A fuego Pero mi gente, verdad, verdad Hay que unirnos Hay que unirnos ahora más que uno para que luchamos Lo que queremos Que en ese momento que todos hablamos De un día mejor Y de que la puta vaya a cambiar En ese momento de igual se aumenta ahora Pero si no lo aprovechamos No vamos a hacer nada Así que, a luchar adelante Ya, en ese momento a luchar Eso es lo que queremos Música Serán granos Los nichos de mi boca La meditación del corazón Se pierda en esta canción Daño un regalo Sentido No busco solo un dulce sonido Quiero cantor Quiero cantor De todo lo que he aprendido Y los años que he vivido Quiero Siéntate conmigo Vamos a calomar Quiero hablarte de lo que hay que cantar No hay que pensar No hay que pensar No hay que aceptar Lo que nos hace mal Revolucionar Aunque no se demora No te dejes de dar No hay que cantar No hay que ating reject Y no hay que cantar No hay que contestar No hay que atacar No hay que incapac83 Dejadé, hay que cambiar, hay que cambiar este paisaje Por uno mejor, luchar con piedad Corazos cruzados, indiferentes y cenados Hay que luchar, cantar nuevas canciones Que transforman un beso, destrozan con la misión Me pongo a olvidar, me pongo a olvidar, me pongo a olvidar Hay que cambiar, hay que hacer mal bien Hay que empezar con nosotros, cantaba los dedos a hacer mal bien Le pongo a olvidar Seguirá A cumplir, que da con fósil Cuida de zonas quebran el camino Para el desarrollo tan querido y de ignorancia Se hace más grande cada día Es un túnel sin dinero En esa vida hay ruina Con chance que hay que echar esto pa'lante Hay que marchar con los invitantes Que estas paredes bajan porque Dejan hablarle y que ya lo quedan Los brazos gustados, diferentes y cerrados Y ya cantan nuevas canciones Y transforman corazones, rompan conexiones Que no se olvidan y no se olvidan Hay que cantar lo que es malo Hay que hacer más grande Hay que hacer más grande Hay que hacer más grande Y ya cantan nuevas canciones Y ya cantan nuevas canciones que despierta ya, no vivas de nada, no vivas de nada, ábrete al mundo real, no pensé, debemos de cumplir una misión, que es como peligro tener el mente, no en todas las muertas, y aunque no se siente de los jóvenes, solo saben hablar, son puros, hipócritas, y cuando van para vivir, dicen maldito, el sombrón y lazo más terrible que te daban por cara, sobre mis cuentos ricos, sobre mi país, hay resacados de raíz, desde hace ya... Ay, 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 ay feliz halos, al menos creuish, o, o, o Ay, ¿qué del Kol晚上 ? Hay que luchar, hay que luchar Si vivo, si vivo, si vivo, si vivo, si vivo Si vivo, si vivo, si vivo Si vivo, si vivo, si vivo